El grano 60-11 Quisiera hablar con René No vive allí, no, no corte Podría hablar conté No vuelve, la tarde es triste Me siento sentimental René, ya sé que no existe Charlemos, usted es igual Charlando soy feliz, la vida es breve Soñemos en la guitarra que suele Hablemos de un amor, seremos ella y él Y con su voz mi angustia cruel será más leve Charlemos nada más, soy el cautivo De un sueño tan fugaz que ni lo vivo Charlemos nada más que aquí en mi corazón Oyendo la siento latir otra emoción No puedo, no puedo verla Es doloroso, lo sé Como quisiera quererla Soy ciego, perdóneme Charlando soy feliz, la vida es breve Soñemos en la gris, tarde que llueve Hablemos de un amor, seremos ella y él Y con su voz mi angustia cruel será más leve Charlemos nada más, soy el cautivo De un sueño tan fugaz que ni lo vivo Charlemos de nada más que aquí en mi corazón Oyendo la siento latir otra emoción Charlemos en el amor, seremos ella y él Quiero dejarme un amor, seremos ella y él Y con su voz mi amor, seremos ella y él Y con su voz mi angustia cruel será más leve